hola bienvenidos al canal guayú y más cositas soy maricarmen para quien no me conozca estamos haciendo esta mochila técnica guayú con estas mariposas está quedando muy muy bonita comenzamos ya con el vídeo número 6 si quieres ver la elaboración de esta preciosidad desde el principio desde la base que hemos comenzado aquí toda colorida y como hemos hecho nuestras mariposas te sugiero que vayas al vídeo número 1 dejaré el enlace por aquí arriba en la pantalla y puedes ver desde el principio desde cero y hasta el final porque aquí hacemos los proyectos hasta el final bien pues ya tenemos nuestra mariposa completada en el vídeo 5 hemos llegado ya al final de la mariposa y ahora tenemos que seguir tejiendo un poquito más para alcanzar una altura apropiada la siguiente vuelta las tejeremos en el color de base en mi caso es verde y vamos a ir tejiendo algunas vueltas alrededor en verde las hago y seguimos desde la última vuelta de la mariposa yo he hecho una dos tres cuatro cinco y seis vueltas de un punto en cada punto y de esta manera ya hemos subido un poquito el nivel de la altura de la mochila ahora si están viendo estos ganchitos es porque yo me adelanto un poquito para la ubicación de los ojales porque ya es un buen momento para colocar los ojales entonces vamos a organizar aquí un poco esta es una forma que yo encuentro que es práctica no tenemos que estar contando puntos independientemente del tamaño de nuestra mochila este método se nos adapta igual a ver yo lo que he hecho ha sido ubicar primero lo que yo quiero tener al frente y que yo he decidido esta mariposa como puede ser cualquier otra he puesto mi mariposa centrada y he colocado los dos primeros ganchitos a donde yo considero que pueden ir los dos ojales del centro más o menos está a la misma altura estos los hago coincidir con los dos de atrás que esté más o menos también a la misma altura y ahora en este espacio puedo usar una cinta métrica también si les queda más fácil usar una cinta métrica voy a ver lo que mide de lado a lado y entonces esta misma medida para poner el siguiente ojal y el siguiente ojal en total son ocho vale son dos al frente dos atrás y dos a cada lado a ver que no se ve que estoy fuera de foco aquí tenemos los dos delanteros los dos de atrás y aquí tenemos los dos de un costado y los dos del otro y ya está y de esa forma no tenemos ni que estar contando puntos y se nos adapta a cualquier tamaño de mochila ya sea más pequeña sea más grande tengamos más puntos tengamos menos pues de esta manera lo podemos hacer en todas nuestras mochilas independientemente del tamaño vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar dos puntos antes de la marca si yo tengo la marquita aquí entonces cuento uno y dos puntos y voy tejiendo hasta aquí ahora dejo esos dos puntos libres estos dos y ahora voy a hacer cinco puntos pero los voy a tejer sobre los hilos internos aquí 1 2 4 5 y ahora aquí abajo voy a contar cinco puntos es decir dos antes de la marca la marca hace 3 4 y 5 y el que hace 6 3 retomo el tejido y sigo tejiendo un punto en cada punto vamos a retirar esto y ahí ya tenemos nuestro primer ojal seguimos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al siguiente recuerden dos puntos antes de la marca ahora ya empezamos a tejer sobre los hilos internos hacemos cinco puntos en los hilos internos y saltamos cinco puntos sobre el tejido dos antes de la marca dos después de la marca eso completan los cinco puntos estoy llegando al siguiente ojal entonces recuerden que hemos dicho dos puntos antes de la marca la marca está aquí dos puntos antes entonces hago este y ahora hago cinco y ahora hago cinco sobre los hilos dos tres cuatro 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 cinco y ahora cuento aquí dos antes de la marca la marca y dos después de la marca estos son los cinco puntos que dejó libre me voy al siguiente al que hace seis retomo tejido y sigo tejiendo tal cual hasta llegar al siguiente ojal vamos a quitar esta marquita también y aquí tenemos nuestro ojal pues así es como vamos a hacer los ocho ojales que tenemos alrededor una vez tenemos ya los ojales hechos vamos a seguir tejiendo aquí está mi ojal vamos a seguir tejiendo tres vueltas o sea los ojales los hemos hecho en la vuelta 41 ahora de la 42 a la 44 vamos a ir tejiendo un punto en cada punto cuando llegamos a la parte del ojal tejemos como normalmente hacemos un punto en cada punto cogiendo siempre la parte de atrás del punto como hemos hecho unos puntos de puntos bajos sobre los hilos aquí ven que vamos tejiendo de igual forma y de esta forma vamos tejiendo aquí está el ojal aquí está mi siguiente vuelta y así vamos a ir tejiendo hasta la vuelta 44 42 43 y 44 tres vueltas quiero aprovechar para mostrar cómo hacer cuando se nos acaba el ovillo porque en estos días una de nuestras guayo amigas me preguntó y cómo hago bien pues cómo hacemos hacemos igual que con el ovillo y 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 con el ovillo. Entonces, voy a mostrar porque vamos a empezar por otro lado, vamos a comenzar a Photoshop Mist ! y ahora el primero se puede utilizar la primera parte late con el pumeur o el que tenemos que hacer y con el ovillo aunque Swamp tú ран el que tenemos que hacer del ovillo que acaba como el del ovillo que inicia lo incorporamos a los hilos internos y seguimos tejiendo tal cual de esta forma tenemos ya incorporado nuestro nuevo ovillo y no tenemos nudos ni tenemos que hacer nada aquí tendremos algunos puntos un poquito más gorditos pero queda incorporado sin problema ya hice mis tres vueltas por encima del ojal 1 2 y 3 ahora ya lo que vamos a hacer es la vuelta final de nuestra mochila y para eso vamos a hacerlo en punto cangrejo punto cangrejo es hacia atrás entonces ahora aquí ya dejamos las hebritas internas nos vamos a ir hacia atrás levantamos una cadeneta saltamos un punto la cadeneta es esta este punto lo saltamos nos vamos al anterior lo cogemos entero ya no lo vamos a ir cogiendo con el lado de atrás nada más sino el punto entero sacamos el punto tiramos un poquito aquí un punto saltamos y nos vamos al siguiente nos vamos al siguiente cerramos aflojamos un poquito el punto aquí uno al siguiente porque si lo hacemos en todos los puntos nos va a quedar un poquito tipo volante entonces por eso es saltar un punto irnos al siguiente saltamos un punto vamos al siguiente cogiendo lo entero y así es como queda nuestro punto y así es como queda nuestro punto punto cangrejo cangrejo va para atrás nosotros también y así es como se ve el borde de nuestra mochila queda bonito interesante y facilito pues así vamos a hacer toda la vuelta cuando ya hemos hecho toda la vuelta y estamos ya en el inicio lo que hacemos es en este primer punto la cadeneta que hicimos de subida por ejemplo aquí enganchamos el punto de esta forma y lo cerramos aquí me he traído el hilito negro tú ahí atrás y aquí ya cadeneta y acabado vamos a poner esto bien listo cortamos y este cabito ya lo perdemos y estos de aquí los hilos internos tenemos dos formas de hacerlo normalmente lo que hacemos es que jalamos un poquito tiramos un poquito de los hilos y si ven que se han encogido aquí cortamos a ras reacomodamos y quedarían escondidos otra forma dejar un poquito más de hebra y con lo con la hebra restante perderla a través de los puntos internos nos del revés quiero decir entonces son las dos formas lo que más seguridad nos dé porque es cierto que cuando las cortamos arras los hilos quedan ahí perdidos pero entonces estos se nos pueden abrir los puntos a mí me ha pasado por eso es que en alguna ocasión lo que hago es que me dejo aquí unas colitas y las pierdo por dentro para que eso no me ocurra en fin ya cada cual el método que mejor le venga porque a cada maestrillo tiene su librillo entonces ya estas hebras todas hay que perderlas y para eso voy a usar una aguja lanera y aquí por detrás vamos pasando la aguja entre los puntos y queda la hebra ya ahí perdida así para más seguridad puedo venir de vuelta en sentido contrario salto he salido por aquí pues vuelvo a entrar por aquí y esto ya queda afianzado esto ya no se escapa listo de esta misma forma quien decida esconder estos hilos pues lo haríamos de la misma manera cogeríamos un hilo al tiempo y los vamos escondiendo aquí por ejemplo salto 1 y me vengo por dentro que no se vea por este lado ya tenemos uno escondido así iríamos haciendo uno a uno queda el negrito ya quedó escondido ahora iríamos haciendo los demás unos hacia este lado otros hacia este para que no se vea demasiado gruesa esa parte y así es como queda la mochila aún nos falta por hacer el cordón los borlones la gasa no está acabada vamos a hacer el cordón yo he escogido estos cuatro colores blanco y grosella marrón y rosa pero pueden coger los colores que quieran lo vamos a hacer con hilo doble para que salga más gordito y vamos a dejar aquí un cabo porque es el que nos va a servir después para sujetar el borrón entonces yo lo voy a hacer así también pueden hacerlo entorchado si quieren pero yo la verdad es que entorchar hilos cuando son muy largos me queda un poquito difícil cuando ya los tenemos aquí voy a separar el rosa y el marrón por un lado el grosella y el blanco por otro entonces cogemos estos y cerramos con los otros dos así he cogido una aguja más gruesa vale tengo la aguja del 3.5 cojo estos dos y cierro el punto con los otros dos cargo la aguja con estos dos y cierro el punto con los otros dos y así vamos a ir haciendo el cordón como ya les digo el cordón se puede hacer entorchado si prefieren hacerlo entorchado si tienen alguna otra técnica para hacer el cordón yo lo suelo hacer así porque el resultado me gusta queda así como no queda redondo queda como cuadradito pero queda bonito y se hace rápido vamos así y el largo que vamos a hacer pues el suficiente para que nos borde toda la mochila y después del cordón pues haremos los los borlones o pompones yo les llamo borlones los pompones aquí voy a seguir haciendo el cordón y ahora nos vemos y ya les digo el largo que yo hago porque luego cada cual según el tamaño que tienen de mochila mi cordón está midiendo 105 centímetros y con eso es suficiente entonces cuando ya hemos tejido el largo que necesitamos pues para cerrar simplemente cogemos los cuatro cabos y cerramos listo y ya tenemos nuestro cordón que bonito vamos con el siguiente paso y el siguiente paso es hacer los borlones entonces cogemos todos todos los hilos los seis colores con los que hemos venido trabajando aquí aquí y para eso yo voy a usar un cartón yo tengo este cartón esto ya lo hemos visto en otros tutoriales anteriormente porque en cada tutorial siempre acabamos el proyecto hasta el final y esto forma parte del proceso pero si acabas de llegar y no has visto cómo lo hacemos pues aquí lo repito un cartón de 14 centímetros y entonces vamos a ir envolviendo el cartón cada vez que llegamos abajo contamos uno uno dos tres cuatro cinco hasta quince tres una vez ya tenemos las quince vueltas en nuestro cartón recuerdan los cabos que habíamos dejado pues esos cabitos son los que nos van a servir para sujetar el cordón a este borlón entonces aquí lo que vamos a hacer es un nudo un poquito bien apretadito y aquí lo vamos a sacar ya del cartón listo listo y repetimos el nudo para que quede no sólo bien seguro sino todos estos hilitos lo más reunidos posible y aquí hacemos uno y dos vueltas en el nudo de esta forma se nos queda un poquito un poquito más asegurado ahora vamos a coger una hebra yo la voy a hacer en blanco pero pueden escoger el color que quieran porque tenemos seis colores para escoger a ver ponemos este cabito en dirección al cordón y sujetamos aquí y ahora empezamos a volver a envolver aquí haciendo como una pelotita y le vamos dando vueltas de la misma forma que estamos haciendo este luego hay que hacer el otro entonces el cordón a ver que se me pierde esto el cordón lo tenemos que colocar antes al menos antes de poner los dos borlones podemos colocar un borrón y luego ir poniendo el cordón por los por los ojales porque el borrón no cabe por esos ojales y tengan eso en cuenta que yo sé que son muy listas muy despabiladas decimos aquí listas sí y pueden prever esos detallitos aquí apretamos ajustamos vamos a poner esto bonito que no esté torcido ya tenemos el burlón hecho ahora lo siguiente pues aquí cortar esto todavía nos quedan por aquí algunos bien y ahora igualarlo porque esto ha quedado un poquito desigual entonces lo que tenemos que hacer es igualar estas puntas este mismo proceso es el que tenemos que hacer para hacer el segundo burlón listo pues ya lo tenemos hecho de esta misma forma haremos el otro y así quedan los borlones miren qué maravilla aquí están bonitos estos hilitos hay que corregirlos un poquito para que queden bien bonitos miren qué borlones tan lindos tan coloridos listo pues ya tenemos este paso dado y una vez puesto el cordón con los borlones quedaría de esta manera y eso está muy bonito bueno pues lo vamos a dejar aquí porque ya lo siguiente que tenemos que hacer es la gasa y eso lo haremos ya en el próximo video porque va a tomar un tipito y este se nos alargaría ya demasiado te está gustando ya sabes suscríbete dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones dale a me gusta y deja tus comentarios si te está gustando adelante ponte en marcha que te va a quedar muy bonita tu mochila con mariposas nos vemos en el siguiente para hacer el fajón hasta luego nos vemos en el próximo video